El embajador de Tailandia, Ruendej Mahar Sarajon, ingresa a Palacio de Gobierno y es recibido con los honores a su alta investidura. Y en estos momentos se entona el himno de Tailandia. El embajador tailandés hará entrega de sus cartas credenciales ante el presidente de la República, Ollanta Omalatazo. Acompañado por el jefe de la Casa Militar, General Hernán González Doimi, el embajador tailandés ingresa al Salón Dorado de Palacio de Gobierno, donde lo recibe el presidente de la República, acompañado del ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo. El embajador, señor presidente de la República de Perú, tengo el honor de presentarles a ti las letras de credencia que me acreditaron a mí como el embajador de la entrada extraordinaria de la Secretaría de la República de Perú. El embajador le hace entrega de sus credenciales al presidente de la República y también saluda al ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo. El embajador, Rwendej Maharsaranund, nació el 7 de octubre de 1956. Se graduó en la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva York e ingresó a la Cancillería tailandesa en el año 1983. Desde entonces hasta 1989 estuvo trabajando en el Departamento de Tratados y Asuntos Legales. Desde 1993 a 1999 nuevamente fue designado a dicho departamento como director de la División de Asuntos Legales. Tailandia es uno de los más importantes países del sudeste asiático con el cual Perú mantiene relaciones diplomáticas desde hace 47 años. Hasta aquí la información desde Palacio de Gobierno. Olinda, volvemos contigo.